En un par de minutos, Sofía y Mónica tracen el dibujo de su nueva casa. Sus madres, a diferencia de la canción, no esperaron mil años, pero sí más de una década para ver sus sueños cumplidos. Sí, el sueño de toda la vida. Doce años, pero yo la pena esperar. Hoy son parte de 64 familias del proyecto Rigoberto Jaraúno, un condominio entregado en Quilicura que es producto del esfuerzo de juntar 500 mil pesos en bingos, rifas y completadas. Para por fin poder tener las llaves de sus departamentos de 55 metros cuadrados. Del descansar, de criar hijos, arrendando. Qué emocionada. Cuéntame. Diez años. Diez años. Sí, sí que feliz ahora, juntito conmigo. Por eso hubo emoción, llantos, pero también alegría. Y ya está. Gracias a Dios. Emoción al entrar por primera vez a sus viviendas. Descorchar la champaña por un futuro mejor para sus hijos. María Eugenia ha criado a sus cinco hijos trabajando de garzona. Camina apresurosa para entrar a su nuevo hogar. Ha llevado más de cuatro décadas de allegada. Este es mi departamento. Feliz, emocionada. No me haga hablar tanto, por favor. Me ha costado demasiado, pero salí adelante. Y eso es lo importante, que ellos también. En los pasillos y ventanas se repite la emoción. El 202 es de Sandra y nerviosa pone las llaves de su departamento. A doña Alicia también le tocó el 202, pero de la torrea. Alicia. Hola. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Sí, mamá soltera, tres hijos. Y de acá, la cama de dos plazas, que es mi dormitorio. Y el clóset. Esta es la parte de la cocina. La logia que está allá. No es casualidad que las mujeres se repitan en esta historia. Según el Ministerio de la Vivienda, el 70% de quienes postulan al subsidio en Chile son mujeres. En el caso de Quilicura, la cifra se elevó al 80%. Y de ellas, tres de cada cuatro son jefas de hogar o madres solteras. Quienes se contactan más con el serbio, quienes obtienen más subsidios en torno al 70%, son normalmente beneficiarias mujeres. La labor que por años hacen, ahorrando recursos, organizando a la familia, empujando el proyecto, y hoy día lo ven cristalizado. Cecilia, niña. Cecilia vivirá acá con sus dos hijos. También luchó gran parte del camino sola. En 15 días piensa mudarse. Porque la esperé de tantos años que pensaba que iba a ser imposible. Pero al fin llegó, pues, montar la plata. Y yo sola. Departamentos a los que cada familia le pondrá su sello. Los niños no desperdiciaron ni un segundo y ya se hacen de nuevos amigos. Los pasillos se repletan de 64 familias, de 64 nuevos hogares. El dibujo de Sofía y Mónica está listo. Es el final de un sueño y de todo un esfuerzo, principalmente de mujeres, las que más juntan para el subsidio, las que en el caso de Quilicura tuvieron que pelear solas, para por fin poder entrar a su casa propia.